Muy buenas tardes, mi nombre es Celeste y hoy vamos a preparar un delicioso pollo en barbacoa, acá en este precioso bosque. Muy bien amigos, entonces en lo que nuestro fuego se termina de componer, les voy a mostrar lo que es el pollito. Nuestros condimentos que ya están preparados, nuestra barbacoa y nuestros tomatitos para nuestra salsita. Quédense con nosotros hasta el final para ver cómo queda esta belleza de pollito. ¿Qué estás haciendo? Hola Elías, ¿cómo estás? Bien. Aquí mira, cocinando un pollito en barbacoa. Ah, esta calidad. ¿Te puedo ayudar? ¿En serio? Sí, me gusta cocinar. Va, está bueno, ayudame. Dale pues, fíjate que ahorita tenemos que partir el pollo y tenemos que lavarlo. Ah, lo lavo. Va. Pues bueno, está muy bonito el día. Sí, esta calidad. El lugar también me gusta. Mi amigos, el pollo. Está rico el pollo, ¿no? La calidad, mi amigo. Este es la vida de un campesino que come en el campo, en el bosque, en cualquier lugar, ¿verdad? Sí. 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 Se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Sí. Y qué mejor que comer en este lugar. Sí, está caro. Muy bien, vamos a dejar nuestros tomates de este lado. Ajá. Cuidado. Y vamos a partir nuestro pollito. Si ustedes gustan, le pueden quitar el gordito. A mí me gusta quitárselo. Exacto. Porque es mucha grasita, pero es al gusto de cada quien. ¿Verdad, Elías? Sí. Y el otro, amigos, si les gusta nuestro video así cocinando, dejan sus comentarios o dejan escrito abajo de este video qué es lo que ustedes quieren saber de nuestro país, Guatemala. O si quieren que hagamos otra comida también. También lo hacemos. Eso es lo que vamos a poner al pollo. Espero que les guste cómo cocina la Celeste. Claro, claro que sí. Aquí aprendemos juntos. Bueno, muy bien. Nuestro pollito ya se está acá cocinando en este precioso sartén de barro. Dejan sus comentarios, amigos, amigas que nos están viendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, nuestro pollo en barbacoa ya está listo. Para que, si ustedes pudieron ver, pues es muy fácil y práctico de hacer. Para degustar y para hacer un almuercito rápido, ¿verdad? A ver si el esposo ya va a llegar a almorzar. Ahí está. Amigos, como pueden ver, ahorita lo vamos a comer. Esto es del rancho, niña, del rancho. Está delicioso. Salió rico, Celeste. Riquísimo, riquísimo. Muchas gracias por ver nuestros videos en los comentarios. Esperamos que dejen todos sus comentarios. Si les gustó, no les gustó, qué les pareció. Si quieren que hagamos otro tipo de comidas o otra cosa diferente. Pues muchas gracias por vernos. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!